Hola amigos, en esta ocasión andemos en una zona cercana al volcán y quiero mostrarles cómo se ve todo, lleno de piedra caliza. Este es el paisaje que se ve desde acá, todo rodeado de este material de piedra. Es un paisaje que se ve en un lugar de piedra caliza. otra plantita aquí, pero la mayoría del panorama pues está rodeado de muchas piedras, y este es el camino aquí hacia el volcán. Muchas piedras, muchos cactus en algunas partes, muchas plantas de este tipo que no sé qué tipo de planta será.